Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden suscribirse, darle like y ponerme sus comentarios. En esta ocasión tuve la oportunidad y el honor de entrevistar a una de las bandas favoritas de rock en español aquí en la ciudad de Calgary. Y ellos son... ¡Híbridos! Bueno, oigan chicos, gracias por abrirme las puertas de su hogar. Ahora sí como dicen. Bienvenido. Este, porque bueno, siempre se tiene más, como más confianza cuando estás en la caja, ¿no? Entonces, muchas gracias. De nada, por nada. Y bueno, gracias. Pues estábamos aquí en su casa y bueno, yo ya los había escuchado personalmente y me habían encantado. Yo decía, ¡guau! Entonces, bueno, lo que yo quisiera saber es, ¿cómo nace Híbridos? Híbridos nace porque nosotros pertenecíamos a otra banda de rock. En tiempo atrás. Entonces, no nos queríamos quedar con las ganas de continuarlo. Este... Comenzamos Híbridos por lo mismo de que queríamos seguir tocando rock en español, pero agregamos una... Como serie de canciones diferentes a lo que siempre escuchamos, que es mariachi rock, mariachi rock, cumbia rock, salsa rock, que está súper padre, divertido y diferente a lo que regularmente estamos acostumbrados a escuchar. Ya se llama nada de není. Entonces, estamos fusionando diferentes tipos de música, pero sin salirnos de la línea del rock. Pero cuando llegamos aquí, veníamos con la mentalidad aquí en la frente marcado, así como rockeros de corazón. Y, pues, llegamos aquí y nos dimos cuenta que no había bandas. Este... Lo bueno que llegamos con un amigo que también tocaba, ya que nos conocía más de años. Y decidimos empezar a hacer alguito. En aquello estamos hablando del 2000... ¿Qué? ¿2008? ¿2008? ¿2008 más o menos? Entonces, por ahí comenzó toda la onda del rock. Dijeras tú, porque todo era bachata, esto y lo otro. Entonces, vimos como que, ah, pues, hay que aprovechar la oportunidad y echar rock, ¿no? Nos daba un poco de miedo porque también pensábamos, si no hay rock es por algo, ¿no? O sea, la gente no le gusta aquí, ¿no? De plano, ya no he intentado y nomás no se puede, pero lo intentamos y mira, gracias a Dios nos ha ido bien. Hasta ahora nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Cuándo entonces llegaron ustedes a Canadá? ¿Ya tienen...? ¿Fue de 2008 o 2009? ¿2007? Ajá. Nosotros llegamos en 2007. Ok. Y el primer proyecto de rock en español fue entre 2008 y 2009. Ok. Y de ahí fueron como unos nueve años más o menos que estuvimos, era la banda Sólido, me imagino que muchos conocieron, muchos de los latinos que siguieron la banda sabe del nombre Sólido. Y, este, cambiamos de rumbos y cada quien hizo sus proyectos. Entonces, ahora comenzamos híbridos y con las mismas canciones, digamos, que utilizábamos en Sólido, pero agregando estos géneros diferentes que son muy padres, muy divertidos. Entonces, el mariachi rock es, está, suena como raro, pero una vez que lo escuchas, dices, ay, me llena porque si te gusta el mariachi rock, le metas ese roquecito, uff, está súper diferente. Este, muy bien nos queda el nombre de híbridos porque aparte de ser la mezcla de mariachi rock, estamos tocando diferentes géneros de disco, rock, funk, reggae, todo, o sea, tenemos mezcla de todo, pues, ah. Digámoslo, lo dijeron por ahí en México, es un chilaquil, pero un chilaquil bien hecho, ah, como lo hemos dicho, ah. Siempre nos hemos catalogado como una banda versátil, o sea, rock versátil. ¿Por qué? Porque no nos gusta quedarnos solamente en rock o en pop, nos gusta meternos en diferentes géneros y que suene divertido, diferente. Yo, ahora que los escuché, bueno, ahora no, en octubre que los escuché en el evento de los venezolanos, me encantó porque justamente eso, este, tocaron canciones muy emblemáticas del rock en español, pero también cantaron una canción que todos los venezolanos estaban como, ah, es rebelión. Sí, es una salsa. Mira, nosotros te voy a ser honesta, la música que tenemos en lista, digamos, viene de otros artistas, entonces, esta de rebelión son de unos chavos colombianos, que se llaman Apolo 7. Sí. Entonces, nosotros la agarramos como cover, todas nuestras canciones son cover, entonces la agarramos y la adaptamos a nuestro estilo, ya, ya ahí, pues, pones un toque, darillos, bateristas, ya todos. Sí, ahí metemos. Ya conformamos. Pero es un estilo muy padre que los chavos sacaron y nos encantó, y es como hemos ido sacando nuestras canciones para hacer una lista diferente. Pero también tenemos unas canciones que son arregladas totalmente, completamente de pie a cabeza por nosotros, como una, voy a dar unos nombres, una de ellas es Ella, de Leonardo Fabio. Ella, ya, me olvido. Ah. Esa canción la hicimos rock from. Esa sí es, versión híbrida. Totalmente de nosotros. Hay otras cancioncitas por ahí, como El Gato en la Oscuridad, también del señor Roberto Carlos, que es una canción muy bonita y que también está al estilo de nosotros. El Cielito Lindo, también que es una canción mexicana, ¿eh? Esas tres vienen después. Y esta vez tiene folclor locochón, algo así. ¡Guau! ¿Y también en México hacían, este, tenían una banda o...? Precisamente veníamos de estar tocando rock. Ah. Y aquí él siempre se ha dedicado precisamente a su, era su trabajo, pues, ¿eh? Estar tocando todas las noches casi allá. ¡El sueño! Sí. Ah, bueno, pero qué bueno. No, yo la verdad que estoy feliz de que estén acá, de que estén, y de que estén sonando también más. Bueno, no sé, ustedes obviamente saben que tanto han, que tanta audiencia han cautivado, pero yo siento que cada vez más, no solamente los mexicanos, sino también latinos de otros países, ya los superubican. Y yo me quedé sorprendida ese día del evento porque era un evento venezolano, y todas las canciones se las sabían, todos. Yo pensé que de Alejandra Guzmán, de Enanitos Verdes, y dije, ¡guau! Yo hasta estaba un poco nervioso porque dije, no, si irán a linchar, si no los invitamos a cantar, y que los subo alguien a cantar porque se habían bien animado después, ¿no? Sí, no, estaba buenísimo. Y un poco nerviosos por parte de nosotros porque como somos, este, de otro país, nada, porque somos las mismas personas, pero de otro país, dijimos, y si la música que traemos no les gusta. Pero Luis sí es de Venezuela. Sí, o sea, y nos invitó a... El cual que nos invitó. Yo creo que de él haber sabido que no encajamos, no hace mi intento, ¿no? Pero es poniendo algo que les quiero decir que no quiero que se me olvide, es que los quiero felicitar porque, aparte de que cantas increíble... Ah, gracias. Muchas gracias. Ah, perdón, ¿a ella? Sí, sí. Yo decía, yo me siento que estoy viendo a Alejandra Guzmán. Ah, no, y decía, ¡guau! Pero la otra cosa es el sonido, el audio, porque eso es... Bueno, yo no soy ingeniera en audio ni mucho menos, pero sí sé, y creo que la mayoría podemos identificar cuando hay problemas en un audio, o cuando no se entiende, o no, pero con ustedes estuvo impecable, y eso es algo que la verdad se aprecia como audiencia que puedes disfrutar del show en sí. Eso, mis respetos. Primero que nada, mis respetos para ti, porque eres la primera persona en todas las entrevistas, en todas las personas que hemos conocido, en bares, que hemos tocado, en todos los lugares. Es la primerita vez, al menos en mi vida, que hacen ese comentario, y se empieza a sonar un poquito de eso también. Ese día estuvo trabajando con nosotros Christian. Christian. Ah, bueno. Y Christian es buenísimo con el sonido, tiene muy buen sonido, muy buen equipo. De hecho, tuvimos una tocada en otro lugar, también donde Christian fue el del sonido, él puso su sonido. La gente fue lo que nos criticó por un buen punto. Sonaban impecables, sonaban, pero como que si fuera de estudio. Y yo digo, bueno, qué buena pregunta, qué buen comentario hiciste, la verdad. Porque es bien importante, porque hay muchas bandas aquí mismo en Calgary, que son buenas, pero lastimosamente el sonido no les ayuda a sonar bien. Bueno, no, yo les quería hacer ese comentario, dije, es que eso se valora. Ahorita que estamos hablando de eso, me preguntaba si ustedes hacen nada más ahorita, digamos, festivales masivos, grandes, o también hay contrataciones privadas que ustedes tengan. Hemos estado trabajando en festivales últimamente. El privado que tuvimos, no tan privado, también era el público, con Christian. Empezamos a trabajar con él, estamos ahorita de la mano, y entonces va a haber como más presentaciones con él. ¿Híbridos cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Un año recién cumplido. Ah, oigan, entonces está súper bien. Y nos tardamos un poquito en arrancar por cuestiones de tiempos de trabajo, se estuvo la pandemia todavía, hubieron cositas que se atravesaron, pero este año vamos con más ganas, pues este año vamos a sonar un poquito más aquí. Perfecto. ¿Qué planes ahorita tienen o proyectos como banda, además de los festivales que tienen ya pactados? Pues precisamente eso, tenemos los festivales, y ahorita en fecha, de discos no, pero estamos haciendo ahí los covercitos que ahorita platicamos, aparte vienen otros. O sea, nueva música, digamos. Ajá. O nuevo repertorio. Nuevo repertorio, exacto, sí. Y por ahí unas canciones un poquito acá más... Más cambiadas, ¿no? Más locochona. Roblocochón, díganme. Y acerca de un disco con híbridos o algún tipo de canción que podamos sacar, yo creo que como no son canciones de nosotros, o sea, nos vamos a reservar, aunque las arreglemos y las saquemos y las toquemos, nos reservamos el paquete porque no es trabajo, pues, de nosotros al final de cuentas. Sí le metemos la pasión de nosotros, los arreglos, las voces, la cambiamos a veces completamente la canción, pero en sí yo creo que con híbridos vamos a estar nomás compartiéndolos lo que hacemos musicalmente, pues, ya si hay canciones propias y quieren escuchar algo como banda de nosotros propios, ya saben cómo nos llamamos. Eso les iba a decir, bueno, porque entonces también ellos tienen... No, estos chicos son súper talentosos. Tienen otro proyecto también donde ya tienen canciones escritas por ustedes, ¿no? Sí, creo que sí. Nos llamamos La Séptima Trompeta. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube. La música está en plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, y Apple, así que... Ah, ok. Entonces, ahí vamos. Tenemos un EP que salió en el 2020 y tres sencillos. El más nuevo se llama Libre. Por favor, escuchen, está muy bonita la canción. Una versión salsa que creo que a todo el mundo le va a gustar. Esa la canto yo nomás allá mueve la boca. Ah, la canto muy bonita, la canto muy bonita. No, fue un trabajo muy bonito. Ahora sí que estamos muy contentos porque podemos disfrutar dos cosas. Disfrutar de componer y crear nuestras propias canciones. Y esta que va al público en general, o sea, no nada más en Calgary, sino fuera de Calgary. Y lo que es el trabajo de híbridos, que es mantener la esencia del rock, que siempre nos ha gustado, que fue lo que nos creció y educó, digamos, musicalmente. Y mantenerlo, o sea, solamente algo como ya local, ¿no? Sí. Ahorita que estás hablando esto de Séptima Trompeta, que es un proyecto, me imagino, bueno, es un poco ya más personal y es un poquito otro género, o también es rock. Es que tiene de todo. Ah, ok, versátil. Como te decimos, somos súper versátiles. Entonces, la séptima maneja rock, funk, rap, balada. Podemos empezar una canción en balada y acaba en metal. Así que, ¿a qué hora llegamos a esto? Y la más nueva es salsa. Entonces, no le tenemos miedo a trabajar con diferentes generos porque es súper divertido y aparte podemos tener gustos diferentes, ¿sí me dijo? Entonces, le podemos llegar a la gente que le gusta la salsa, a la gente que le gusta el rock o la baladita. O sea, tenemos opciones. Es como estar rodeado de chefs y dices, ay, aquí no me acuerdo qué esas son ponerle para esta comida. Ah, mira, yo le pongo esto y eso. Cada quien le pone su pedacito ahí. Por ejemplo, Yair se enfoca más al rock metal. Una pantera metálica, súper locochón, ¿no? Por eso huele a sufe. Dario's funky rap. Esa es su esencia y la mía es como más balada y romántica. La romántica de la banda, tío. Entonces, pero se nos hace padre porque podemos solucionarnos los tres. Sí. Y crear algo muy interesante. La siguiente canción no se la pueden perder, chicos. Está buenísima. Creo que es la metalera, ¿verdad? Pero ahorita tenemos otra canción que está recién salida. Pero escuchen libre. Escuchen libre. Escuchen libre. No le doy un caso. Sí, antes de que se nos pase, nos quieren decir sus redes sociales para que la gente... Yo las voy a poner, obviamente, en la pantalla, pero para que la gente los siga. ¡Qué raro pedo! Ah, ¿quiere que ya los siga? Sí, 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 sí. Y ya, pues, en música, pues, ya estamos en plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube también, todo como séptima trompeta. ¿Cómo nació ese nombre? Ahorita estaba pensando. A ver, traducción, ya, por favor. Ahí todo. Ya quedas ahí. ¿Ya qué estoy hablando? La séptima trompeta nace porque nos consideramos creyentes de Dios. Y sabemos, ya vemos que habemos muchos creyentes de Dios. Más no nos enfocamos en una religión por respeto. Lo que queremos es compartir el amor, compartir lo que nosotros vivimos agradecidos por la vida, ¿no? ¿Y quién más que nos la dio? Entonces, nuestras canciones siempre van enfocadas a, como a renacer. De cualquier problema que tengamos, sabemos que podemos encontrar una solución, ocuparnos a solucionarlo y avanzar. Entonces, esto nace de la Biblia, de la parte de Apocalipsis donde menciona las siete trompetas. Y la séptima trompeta es la que anuncia el final de los tiempos. Pero nuestro objetivo de llegar a la séptima trompeta es no esperar a llegar a que pase algo para poder hacer un cambio en nuestra vida. Ese es el objetivo principal de la séptima. No anunciar lo trágico, lo catastrófico, pues, ah, pero es anunciar. Porque más que nada las séptimas trompetas son canciones en vida que hemos tenido, experiencias que hemos tenido en la vida. Y que, como siempre lo digo, a todos nos puede pasar porque no dejamos de ser humanos todos. Y es acerca del estrés, del desamor, de la tristeza, de todo eso. O sea, para todo hay una salida siempre nomás no dejarse, pues, ah. La séptima trompeta, el nombre sí, este, viene siendo séptima, siete advertencias, ¿no? A la humanidad. Nosotros no venimos a advertir, venimos a hacer ver que hay manera de salir de ahí y muchas opciones que puede llegar a otro rumbo. No tenemos que llegar a un final catastrófico. Exactamente. Para poder sentir que tenemos que cambiar. Que hay un propósito, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya saben que dónde los pueden seguir, en las plataformas. Y bueno, híbridos, este, ¿algo más que nos quieran compartir? ¿Dónde van a estar próximamente? La más cercana es la de, celebrando con los amigos de Furia, el 28 de abril. No se lo pueden perder, va a estar bueno porque van a estar los híbridos también. No se creen, va a estar muy bueno, este, el evento, estos amigos de Furia siempre también, este, atraen mucha gente, se pone el evento súper bueno. Así que aprovechen y reserven porque sí se va a llenar, no va a haber lugares, ya se los advertí. Pues muchas gracias, chicos. Gracias a ti, de verdad, mil gracias, Antares, de verdad, por este momento. Yo me vine aquí a colar a la casa, yo dije, yo voy a su casa. No, para nada, siempre que quieras aquí, les bienvenida. Gracias. Gracias.